Bueno días a todos, bueno días a todas. Hoy os quiero enseñar dos tips que creo que os pueden ser de utilidad. El primero es un ajuste que me he encontrado hace poco en internet. No sé si es nuevo de esta actualización de Photoshop o ya estaba. Yo lo he descubierto, como digo, hace poco. Y bueno, aquí en capas tenemos la opción de enmascarar todos los objetos. ¿Vale? ¿Qué nos hace esto? Pues crear una máscara de cada uno de los objetos de la fotografía y ponerlos en un grupo. ¿Vale? Como digo, no sé si esto estaba ya antes en versiones anteriores de Photoshop. Yo lo he descubierto hace poco. Dejadme en comentarios si vosotros los conocíais o no los conocíais. Bien, vamos a enmascarar todos los objetos. Y bueno, antes de nada también me gustaría decir que todas estas fotografías con las que vamos a ver estos ejemplos son de pexel.com. ¿Vale? Son fotografías mías. Las acabo de descargar. Son JPGs para poder trabajar más rápido. Y bueno, vamos a ver estos ejemplos, como digo, de enmascarar todos los objetos. Bien, como vemos, nos ha creado aquí unas carpetas con unas máscaras. Y aquí estarían, pues, los objetos. Vamos con la primera. Nos colocamos sobre la máscara. Y veis que ahí ha enmascarado todo lo que es el fondo. ¿Vale? Sin los ciervos. Esto habría que hacer alguna conexión por aquí. ¿Vale? Pero la verdad es que es bastante interesante. La segunda máscara que nos ha creado, o digo, la primera ha sido la parte esta de aquí del fondo. La segunda sería esta de aquí, que sería el primer plano, sin incluir los ciervos. La tercera, se ve claro, sería este ciervo de aquí. La cuarta, el ciervo este de aquí. Y la quinta, la cabeza del último ciervo. Como podéis ver, ha enmascarado perfectamente todos los elementos. Y bueno, y después, pues, siempre, si nos interesa, podemos colocarnos en la máscara. Y con el pincel blanco o pincel negro, pues, eliminar, una vez que tenía el bloque puesto, eliminar los elementos que no creemos que estén en esa máscara. ¿Vale? Eliminar o añadir. Con el blanco añadimos. Y con el pincel negro, a ver que esto lo he cambiado de lado. Ahí está. Con el pincel blanco añadimos a la máscara y con el pincel negro quitamos objetos de la máscara. ¿Vale? Después, una vez que tenemos esto, pues, sabéis que en el panel tónica hiper siempre podemos guardar la máscara. ¿Vale? Bien. Vamos con la siguiente fotografía de ejemplo. Y aquí igual venimos a capa. Enmascarar todos los objetos. Y empieza a trabajar para generar esos grupos de cáparas enmascarados. ¿Vale? Veréis que aquí, pues, también trabaja muy bien. Saca la silla, saca la señora, incluso separa a la señora del pañuelo que lleva en la cabeza. Vamos a ver aquí la primera máscara. Sería toda la parte del edificio. Como podemos ver. La siguiente, pues, sería la parte de la señora. Como digo, sin el pañuelo. Esto que se ve aquí negro es parte del fondo, del suelo. Tenemos un agujero en la silla. Fijaos hasta qué punto trabaja. ¿Vale? Que sería esta parte de aquí. Aquí la siguiente, pues, sería la silla. También muy bien enmascarada. Y aquí es lo que digo, el pañuelo de la señora. Siempre podemos venir aquí a la selección de la señora y añadirle la máscara esta del pañuelo para tener a toda la señora enmascarada. Aquí también ha enmascarado esto, que es este, esta caja de aquí. ¿Vale? Así que también lo ha enmascarado. Como digo, una opción muy interesante a la hora de crear nuestras máscaras. ¿Vale? Vamos aquí a capa, enmascarada de todos los objetos, en esta fotografía de paisaje. Y os he querido traer, pues, esas tres fotografías. Esta de paisaje, la de la señora, que sería como strip photography. Y la de los ciervos, para que veáis que funciona muy bien con cualquier fotografía. Vamos a la primera. Aquí habría enmascarado toda la parte del lago. ¿Veis? La segunda sería la parte del cielo. Ahí está. La tercera sería la parte de las... La montaña está de aquí con el primer plano. ¿Veis? E incluso parte del fondo. Y esta última, pues, sería las montañas estas de aquí del fondo, sin este primer plano que tenemos a la derecha. ¿Veis? Como digo, es una manera de crear fácilmente nuestras máscaras. Y que funcionan bastante bien. ¿Vale? Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a ver el segundo ajuste que os quiero enseñar. Que corresponde con el tema de las capas. ¿Vale? Vamos a hacerlo con estas dos últimas fotografías. Para que no se alargue mucho el vídeo. Y lo que os quiero enseñar es... Bueno, tenemos una capa fondo. Y creamos una capa de curvas. Dentro de las capas de curvas, tenemos estos cuentagotas. El primero corresponde con el punto negro. ¿Vale? Que lo que tenemos que hacer es definirle un punto negro a la fotografía. Vamos a elegir un punto negro. Elegir un punto gris. Y elegir un punto blanco. ¿Cómo se puede utilizar aquí? Pues muy fácil. Vamos a elegir un punto negro. No tiene por qué ser algo negro. Si no, simplemente que sea algo oscuro. ¿Vale? Podemos cogerlo de aquí. Pero vamos a cogerlo... O si acaso, mirad de aquí mismo. Que es un punto oscuro. Y fijaos... Lo que hace en la fotografía. Directamente le añade mucho más contraste. Con ese punto negro. Vamos a cambiar de nombre. Vamos a llamarle negro. ¿Vale? Y volvemos a la capa fondo. Desactivando el ojo. De ese ajuste de curvas. Vamos a crear otro nuevo ajuste. De curvas. Y en este caso vamos a elegir el cuentagotas gris. ¿Vale? El cuentagotas gris no quiere decir que tengamos que coger un... Un punto gris. Sería más bien un punto de los medios tonos. ¿Vale? Si venimos aquí. ¿Veis? Eso sería un punto gris. Que estaría en un 120R, 120G y 120B. Más o menos. ¿Vale? Más que 120 sería 129. Ah, y ese sería el punto gris. ¿Vale? Podríamos elegir con... Como digo. Con un cuentagotas. Y mirar a ver un punto que nos dé esos valores. Yo voy a elegir este de aquí. Podríamos buscarlo, como digo, con el cuentagotas. Pero más o menos, pues eso, un tono medio. ¿Vale? Vamos a ver lo que nos ha hecho este punto gris. ¿Veis? Aquí es mínimo, así que... Vamos a elegir, pues... Aquí un gris de estos medio oscuro. Ahí sí que ha hecho algo. Dependiendo de la zona gris que elijamos. Pues nos hará una foto más cálida o más fría. ¿Vale? Ahí veis. Como cogiendo ese punto... Tenemos una foto más fría. Eso ya va al gusto. Vamos a llamarle aquí... Gris. ¿Vale? También había una opción que, poniendo el puntero encima, te decía el tono que teníamos. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos el gris. Tenemos el negro. Vamos a elegir el blanco. Nos volvemos a la capa fondo. Y elegimos otro ajuste de curvas. En este caso, elegimos el pincel blanco. Y no hace falta aquí tampoco coger un blanco. Podemos elegir algún punto que tenga bastante brillo. ¿Vale? Por ejemplo, pues... Yo que sé, este de aquí. Tiene un tono cálido y un poco de brillo. ¿Vale? Ahí estaría. Y ya tendríamos... Vamos a llamarle aquí blanco. Y ya tendríamos nuestros tres ajustes. ¿Vale? Podríamos cambiar el orden. También, si queremos, pues poner blanco, gris y negro. O negro, gris y blanco. Y a partir de aquí, nos podríamos meter todos en un grupo. Y ver el antes y después. Fijaos. Cómo cambiamos la fotografía, nada más que con este ajuste. E incluso podríamos ir jugando con cada uno de ellos. Este blanco, por ejemplo. Si vemos que ilumina demasiado, pues podemos eliminar esta máscara. ¿Vale? Y dentro de la capa fondo, pues crear una máscara de luces 1. Pero eliminando, por ejemplo, con la calculadora, restando... Las luces más cálidas, más fuertes. ¿Vale? Luces 5 o 6. Le damos a igual. Y cargamos esa máscara. La llevamos aquí a blanco. Y veis como ya no es tan exagerado. ¿Vale? Si veis que hay puntos quemados, pues siempre... Perdón, que estoy en la capa fondo. Siempre podemos... Bajar la opacidad... De esas luces incluso... Podemos jugar con las máscaras. O sea, con las curvas. Luego venimos al ajuste de curvas. Y las iluminaciones, veis... Bajarlas un poco. ¿Vale? Al gusto. La capa gris, pues... 3 cuartos de lo mismo. Podríamos modificarla como quisiéramos. ¿Veis? Aquí tenemos los tonos azules. Podríamos jugar con los canales. Y trabajar con ellos. Ahí llevarnos a ese punto gris medio. Que estaría más o menos por aquí. ¿Vale? Ya es cuestión de... Lo que os pida la fotografía. Y trabajar con máscaras. Aquí, por ejemplo. Pues podríamos... Venirnos aquí a la capa 0. Y crear unos medios tonos 3. Cargar la selección. Venirnos aquí a la de gris. Y crear máscara. Y ahí eso afectaría a los medios tonos 3. Como digo, se pueden hacer muchas cosas. Y creo que puede ser interesante. Pues incluso para dar el contraste. Fijaos. Que contraste he mostrado a esta fotografía. ¿Vale? Que queda bastante bien. Ya eso lo dejo para vosotros. Para que lo trabajéis. Pero ahí tenéis las dos tips que os he querido presentar en este vídeo. Uno, el de generar múltiples máscaras de una fotografía. Y otro, pues una manera diferente de trabajar con curvas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todas.